De los miles que le seguían, Jesús llamó solo a doce. ¿Por qué? Porque cada quien tenemos una vocación. Y no es que una sea más importante que la otra, porque todas las vocaciones son vocaciones para la santidad. Lo que importa es que tú, a la vocación a la que Dios te haya llamado, la vivas en santidad, la vivas amando, la vivas buscando no la gloria humana, sino la gloria que solo puede dar Dios, la gloria del amor. ¿Cómo estás viviendo tú tu vocación? Pídele a Dios que te ayude a vivirla con generosidad. Soy el Padre Adolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.